Hola, vamos a hablar sobre el corte de pelo y la higiene de nuestras mascotas. Es una condición fundamental en la vida cotidiana de ellos. Dependiendo de la raza, debemos hacer cortes higiénicos y cortes de belleza, en algunos casos, de nuestra mascota periódicamente. Algunos tendrán cada 15 días, cada un mes, dependiendo de la raza, solo debemos consultar con nuestro médico veterinario de confianza. Pero siempre debemos tener en cuenta de llevarlos a lugares habilitados para tal fin. Es de suma importancia mantener la higiene de nuestras mascotas y de su manto, de su pelaje, porque cuando éste se deteriora, generalmente se forman nudos, o lo que llamamos nudos, debajo de los cuales se pueda acumular humedad y luego producir infecciones de piel. Por eso, recomendamos que la higiene del manto o del pelaje, donde incluimos la peluquería y los baños, deba ser estricta con nuestra mascota.